Y ahora vamos a mostrarles cómo lamentablemente continúan las amenazas de muerte contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas. Él dice que todo esto nace luego de haber recuperado algunos espacios públicos, sobre todo en las inmediaciones del mercado Santa Luzmila. De hecho, la autoridad incluso señala estar evaluando a renunciar a su cargo por un tercer amedrentamiento. Así que tenemos su testimonio ahora mismo. Esta es la tercera amenaza por la que el alcalde de Comas, Ulises Villegas, evalúa renunciar a su cargo. No descartamos, hemos conversado con la familia, que es lo más importante. Y primero está la vida de mis hijos, de mi esposa, la mía también. Sabemos que tus ocho escordas no te van a servir. Somos una organización de un poco de malditos coñones que la vida nos apesta, malditos. ¿Sabes? En estos momentos ya sabemos también que donde te pesquemos, tú lo sabes, de donde te pesquemos te vamos a partir la cara, malditos. Es el AMPA. Extranjeros con armas de fuego en mano y pasamontañas son los que buscan amedrentar a Villegas y por el que ahora debe salir a las calles portando un chaleco antibalas, además de su seguridad particular, ocho personas. Desde el año pasado pedimos la garantía, no nos han brindado, así que ahora contamos ya con seguridad privada, especializada, con armamento, con su licencia correspondiente. Las amenazas empezaron luego de que las autoridades municipales recuperaron los exteriores del mercado Santa Luz Mila. Los exteriores del mercado Santa Luz Mila ahora lucen de esta manera. Luego de la recuperación de estos espacios, las autoridades han denunciado que han sido víctimas de extorsionadores que los han amenazado con unos videos en donde muestran armas de fuego. Lugar que antes era invadido por gran cantidad de ambulantes, ocasionando no solamente desorden y caos, sino también que los cobradores de cupos estén al acecho. Los cupos eran por el tamaño del negocio. Por ejemplo, si tú tenías un cochecito esos que venden las frutitas, una carretilla, por ejemplo, ellos pagaban diario 15 soles. Situación que también se repetía en el mercado Chacracerro, en donde por día los extorsionadores conseguían hasta 15 mil soles por exigirles 5 soles a 3 mil comerciantes por día. El cambio por el distrito de Coma no puede parar. Tiene que hacerse el cambio. No puede ser posible que nos amenacen, que nos amedrenten y que paremos nosotros el progreso de otro distrito. Al respecto, la dirincris señaló que el caso viene siendo investigado. Recordemos que en abril último Ulises Villegas había sufrido un ataque de delincuentes que intentaron robarle su camioneta, sumado a otros enfrentamientos con mafias vinculadas a los prostíbulos de su distrito. ¡Suscríbete al canal!